Hola amigas, como estamos aquí de repente la señora Lety saludándonos a todos ustedes. Hola amigos, señores, jóvenes, todos ustedes. Una vez más, gracias por estar en la cocina de Lety. Pues sí amigas, aquí les comentaba yo que tenemos hoy un riquísimo pastel, un riquísimo pastel de galletas Oreo mujeres, miren ustedes. ¿Eh? Galletas Oreo, sabrosísimo, es un pastel rico, fácil de hacer. Y a ustedes les va a encantar para todos sus hijos y toda su familia. Pues amigas, aquí están, miren lo prometido es deuda. Les comentaba que vamos a usar para esta receta las galletas Oreo. Vamos a usar gelatina, ¿verdad? Los tres sobrecitos de gelatina, lo que le llamamos en inglés. Vamos a usar leche, vamos a usar limón, vamos a usar royal, una pizca de sal, mantequilla, una barra y media de mantequilla, azúcar y la gelatina que ya la tengo aquí, miren. Ya la tengo aquí ya, ¿cómo le llaman? Deshidratada, ¿verdad? Ya está lista para esta receta. Y pues vamos a usar también lo que le llamamos la media crema, lo que es la crema para batir. También ya la tengo aquí y tengo dos barritas de queso en crema para esta receta, amigas. Fácil de hacer, fácil de hacer para todos ustedes. O este es el zoom que les estoy enseñando para que ustedes vean, ¿qué es la siguiente receta que tenemos? Y déjenme presumirles algo, amigas, miren. Déjenme retirarme un poquito, déjenme que les dé un poco de envidia, mujeres. Miren lo que me acaba de traer mi yerno aquí, ¿eh? No sé si lo alcanzan a ver. Son frijolitos con queso, es este, carne molida con jitomatito, con bacon, con chiles. Oh my God, miren nomás qué riquísima, qué riquísimo platito me ha traído mi yerno. Y pues, por supuesto, me lo voy a comer, pero ya para mañana mi lonche, porque ya es mi noche y estoy grabando de noche para todos ustedes. Pues, amigas, ya estamos listas aquí. Vamos a empezar con nuestras galletas, hacerles y el primer proceso. Vamos a retirar un poquito todos nuestros ingredientes. Y esto es lo primero. Miren, lo que vamos a hacer aquí, amigas. Vamos a ir despegando lo que viene siendo toda la galletita, la galletita, este, de chocolate, ¿verdad? Lo que queremos aquí, miren, lo que queremos aquí es la crema. Vamos a ir despegando esta cremita, ¿verdad? Y para no entretenernos, pues les voy a, les voy a nada más enseñar que todo esto lo vamos a quitar, esta crema. Y vamos a ir aguardando la galletita de chocolate. Y ya que yo tenga todo esto ya listo, mujeres, les enseño cómo va quedando todo esto, pero así es como quiero que ustedes lo sigan haciendo. Ya saben que mis recetas son fáciles, nada de complicadas. Pues, amigas, aquí ya estamos listas para empezar a, vamos a empezar a moler nuestras galletas Oreo, ¿verdad? Las vamos a empezar a moler, queremos el polvo de todo esto, poco a poco. Y para poderlo poner a nuestro molde. Pero entonces vamos a ir a moler un poco, de poco en poco. Y ya les enseño a ustedes ahorita cómo va quedando esta situación. Pero aquí vamos, amigas, a molerla. A ver, vamos a ver. Pues, amigas, aquí estamos ya, miren, quiero mostrarles. Ha quedado bien molidita todo lo que es la galleta, así como ustedes lo están viendo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle la mantequilla, ¿verdad? Está, no está completamente derretida, está a la mitad, miren, está, no está aguada, pero tampoco está congelada, ni de, está a término medio, miren. ¿Ven? Entonces, lo que vamos a hacer allí, pues, como siempre, ¿verdad? Vamos a, 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 ¿cómo se dice? A revolver bien la mantequilla, bien revolvidita con todo y el, la galleta, porque la queremos a poner a nuestro molde. Y la vamos a ir batiendo poco a poco, ¿verdad? Si les es más factible a ustedes con la mano, pues, háganlo con la mano. Yo lo voy a hacer de esta manera, por lo de mis uñas. Entonces, lo voy a incrementar un poquito así. Y ya que esté bien batidito, bien batidito, se los voy a enseñar. Y pues, aquí les quiero enseñar, ¿verdad? A ver cómo está quedando y ahora lo que tenemos que hacer es irlo batiendo. Lo vamos a ir acomodando en las orillas, a distribuirlo bien distribuidito, ¿ok? Y ya se los voy a mostrar ahorita que ya lo termine cómo ha quedado en nuestro, nuestra galleta. Bien acomodadita. Yo estoy usando mi espátula porque ya saben que esto sería ideal si ustedes no tienen uñas, pues, se les va a ser más fácil, ¿no? En este caso, como yo tengo uñas, pues, sí, se me está haciendo un poco difícil. Pero bueno, para eso están estas, estas fabulosas espátulas de silicón, ¿verdad? Que ayudan mucho y hay que distribuir bien toda esta galletita para que nos quede, este, bien acomodadita, ¿verdad? Y ya les voy a enseñar ahorita cómo va quedando, amigas, todo esto. Pero hasta aquí, miren, hasta aquí, hasta aquí, así es como va quedando, ¿ok? Se acuerdan que ya tengo la galleta aquí bien acomodada en mi molde. Solo vamos a poner a un ladito y lo que vamos a hacer aquí, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a poner la leche, que yo ya les tenía allí. Vamos a poner lo que es, todo lo que le quitamos a la crema de la galleta, ¿se acuerdan? Lo del medio de la galletita, pues, lo vamos a regresar aquí a nuestra hielera, a nuestra licuadora. Perdón, mujeres, ya saben. Nuestro limón, ya saben que yo conmigo nunca se sabe, amigas. La pizca de sal también y vamos a ponerle la, vamos a ponerle ahorita un poco de azúcar para que se pueda moler todo esto. Y le vamos a poner también un, una mitad del queso crema primero y ahorita lo vamos a ir poniendo la segunda parte. Ok, ok, déjenme decirles que también he aguardado un poquito del mismo polvo, del polvito de la galleta porque es para decorar nuestro pastel, ok. Se lo aguardé un pedacito y vamos a ponerlo aquí, amigas, a que se mueva. Y ahorita que esté listo, ya les enseño cómo se van haciendo todo esto. Si al caso se les atora un poquito, porque acuérdense que es bien espeso, pues vamos a darle una ayudadita, ¿no? A nuestra, a nuestra, a nuestra licuadora y la ponemos. Y ya que esté molido todo esto, le vamos a poner, ahí va, ahí está. Le vamos a poner nuestra grenetina que ya está derretida. Se la vamos a poner toda y le van a ir poniendo poco a poco la crema, el queso crema. Así como lo estoy haciendo yo, poco a poco para que esto se quede un poco espeso. Y pues aquí estamos, amigas, para enseñarles cómo ha quedado aquí nuestra, nuestro, ah, nuestro batido, ¿verdad? Que ha sido el queso, con la gelatina y con todo lo que le pusimos. Y miren, este es el espesor que yo quiero. Ojalá que la cámara así lo pueda captar bien. Y lo vamos a batir, lo vamos a echar aquí en un, en un este, en una cacerolita. Mientras terminamos de batir todo lo demás. Porque ahí viene la segunda parte de este pastel. Pues, amigas, aquí ya estamos listas con lo que sigue. Y lo que sigue es esto, vamos a poner, este, la, la leche, en la media leche. ¿Se acuerdan a que estábamos hablando? Vamos a, ahora, así a ponerla. Para hacer la, la última parte ya de nuestro pastel. Vamos a ponerle todo lo que viene siendo la, la leche. ¿Ok? Y yo creo que le voy, me va a hacer falta una más, o le voy a poner una más. Este, van a ser en total unas dos. Pueden ir en mi canal, donde va a estar, ah. En mi canal, amigas, va a estar la, la información completa de las cantidades que le estoy poniendo aquí. Y pues yo siempre digo, no, es mejor que me sobre y no que me falte. Y en este caso, pues no sería la excepción. So, la vamos a poner. Ups. Me está brincando por todos lados. Y este vamos a hacer lo que le llaman la crema chantil, ¿verdad? Chantilín. O chantilín, no sé cómo se llama, pero ustedes me entienden, ¿no, amigas? La crema, la vamos a empezar a, a, despacio. Y vamos a ir dando vueltas poco a poco. Y le vamos a poner un poco de azúcar. Se la vamos a ir poniendo poco a poco. También. Para que empiece a agarrar el, la, también todo lo, la, la, la textura que queremos, ¿no? La vamos a dejar unos 5 o 10 minutos ya de esta manera. Y regreso con ustedes cuando esto ya esté, ¿verdad? Ok. Y pues lo que vamos a ir haciendo va a ser lo siguiente. Miren, amigas, vamos a ir, ¿se acuerdan la crema que ya habíamos hecho? La crema queso, crema de queso. Este, la vamos a ir con la gelatina y todo lo que le habíamos puesto. Pues vamos a ir, empezar a batirla poco a poco. La vamos a ir a, a, revolviendo aquí con nuestra crema. ¿Verdad? Vamos a ir batiéndola así como ustedes me están viendo. Despacio. Despacio la vamos a ir batiendo. Y la vamos a ir incorporando despacio. Entonces lo vamos a ir así, batiendo poco a poco. Y la vamos a ir batiendo de esta manera, ¿verdad? Para que se vaya revolviendo. De esta manera. Para que no pierda la textura. Es bien importante que lo hagamos así despacio. Para que se vaya revolviendo. Así como ustedes me ven que lo estoy haciendo. De esta manera. Y le volvemos a poner otro poquito más. Que caiga despacio. Para que no se queremos este volumen. Necesitamos este volumen. Para nuestra, para nuestra, ah, siguiente y último paso. Para este riquísimo pastel de galletas, de, de galletas, ah, Oreo. Que les va a encantar a sus hijos. Esta receta me la hacía mucho mi madre. Y, y a mí me encantaba, pues. Ya ven que cuando uno está chiquito, pues. Por eso queda uno cuando está grande hasta sin dientes, amigas. Porque tanto que nos encantaba comer las galletas. ¿Se acuerdan? Como las embarrábamos con la, le quitábamos toda esta riquísima crema. Que traen las galletas. Y nosotros como niños éramos, éramos tremendos. Y pues ahora nos toca compartirlo con nuestros, con nuestros nietos, con nuestros hijos, ¿no? Y bueno, aquí mujeres, cuando ya termine ahorita de seguir haciendo esta revoltura. Que miren, se lo puse así para que ustedes lo sigan viendo cómo está quedando. Y pues ya lo vamos a agregar. Ya debe estar listo. Que ya, ya, que ya está listo en sí. Lo voy a echar todo de una vez. Lo voy a echar todo de una vez. Y lo voy a batir de esta manera. Que quiero que se incorpore a toda la crema. La crema batida que hemos hecho. Y pues ahorita en unos minutitos ya, en un, cuestión de un minuto. Pues esto ya debe de estar bien incorporado. Bien batidito todo esto. Y pues ya va a estar listo para que lo pongamos. Señores, mujeres, listas con esta receta. Porque aquí viene lo bueno, amigas. Miren, déjenme decirles que aquí viene esta parte. Ok. Aquí viene nuestro molde. Lo vamos a echar. Lo vamos a vaciar despacito. Bien despacito. Lo vamos a ir metiendo en nuestro bowl. ¿Verdad? Déjenme ver que me quepa todo. A ver, vamos a ver hasta aquí. ¿Cómo está esto? Vamos a batirlo. Porque quiero que me quede. Lo voy a poner en un, en un plato de estos que están, que está este, ¿cómo se dice? Bien, bien, bien listito para poderlo, se me facilite meterlo bien a la hielera. Y le vamos a poner un poquito más. A ver, ojalá y que mi, mi cámara me esté grabando bien grabadita. Aquí. A ver, vamos a ver hasta aquí cómo quedamos. Vamos a, a batir todo esto. Y estoy, me estoy dando cuenta que no lo estoy, no lo he estado grabando. Perdón señores, yo pensé que lo estaba grabando bien grabadito. Pero bueno, miren, aquí ya he echado, ya he puesto, este, toda mi, mi cremita esta que habíamos batido. Ok, ya la he puesto. Y pues aquí, hasta aquí ya está, nomás hay que emparejarla. ¿Verdad? Hay que asegurarnos que quede bien parejita. Bien parejita. Y lo vamos a dejar en nuestra hielera. Lo vamos a meter a nuestro... Pues aquí estamos mujeres ya listas para desmontar nuestro pastel de galletas Oreo. Que salió sabrosísimo, se los voy a mostrar. Pero déjenme también presumirles mi mandil. Mil mujeres, miren mi mandil del altar en México, así le llaman, con la cocina de Leti. Muchos de ustedes ya lo tienen, amigas. Y pronto vienen concursos para que ustedes también se ganen este lindísimo mandil. Y otras cosas sorpresas que les estoy preparando, amigas. Pero déjenme decirles que solo acompañado, decorado o simplemente así, miren qué bonito me ha quedado. Riquísimo pastel y esto es otra buena opción. Este pastel va para una de mis hijas que va a un evento y me dijo, mami hágame algo aunque sea sencillo, ¿no? Bueno, yo le dije, te puedo decorar así como está y te le puedo poner algunas galletas, nada más para que la gente sepa. ¿Verdad? Que estas fueron galletas Oreo. Esta sería una muy buena opción, si ustedes lo quieren así. Yo pensaba hacerlo de esta manera, ¿verdad? Pero ustedes, ustedes háganlo al gusto que ustedes gusten. Pensaba hacer esta decoración, no sé qué les parece a ustedes. Simplemente así, le voy a hacer un zoom para que ustedes puedan verlo. A ver si lo podemos sacar así. A ver si lo podemos ver ahí. Simplemente así o lo podemos seguir decorando con galleta. A ver qué les parece a ustedes así de esta manera. Miren, yo lo había decorado de esta manera. Ok. Esta es una opción, ¿verdad? Que le pueden poner a su pastel decorándolo con galletitas. De esta manera. De esta manera. Que sería fantástico. O lo pueden ir llenando de galleta, de polvo de galleta. ¿Se acuerdan que teníamos galleta? También lo podemos decorar de los lados. De pura galletita. De esta. Pero esta sería una opción, amigas. ¿Ok? Pues, amigas, ya después de esa primera opción de cómo decorar este riquísimo pastel helado de galletas Oreo. Aquí les va la segunda opción. La segunda opción, pues, va a ser, imagínense. Lo vamos a despolvorear. Un poquito, así como lo estoy haciendo yo. ¿Por qué lo puse aquí, mujeres? Porque hay veces que hay este pedacito, ¿cómo se llama? Este, más, este, menos molidos que otros. Entonces queremos la despolviadera así. Si lo quieren ustedes más fuerte, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Yo lo quería así despolvorear, bien este, cubridito, toda la parte de arriba, ¿verdad? Y lo vamos a, estoy dejando un poquito la parte del medio destapado. Porque quiero hacerme alguna cosa allí. Pero este pastel está sabroso, mujeres. Así es que no me digan que está difícil porque la cocina de Leti no es nada de difícil, mujeres. Nada de difícil. Bueno, aquí estamos. Cúbranlo todo lo más que ustedes quieran y puedan. Amigas, pues, espero que esta opción segunda les haya gustado también. Cualquiera de las dos versiones que ustedes gusten les va a quedar sabroso, riquísimo. Y es un pastel fácil de hacer. Solamente sigan mis instrucciones. Así como yo lo hice, amigas. Y una cosita más. Por favor, no se les olvide. Miren, amigas. No se les olvide. Aquí abajito van a estar a mi blog. Para que entren, por favor, y agarren todas las medidas exactas. Y, amigas, no se lo mantengan en secreto. ¿Qué es eso, por Dios? A recomendarme a todos. A si a usted le gusta este video, señor, señora. Yo es la primera vez que me ve. Mujer, no se asuste, es que yo hablo así, por Dios. Pero mire, si le gusto, si le caigo bien, suscríbete aquí abajito, amiga. Porque te puedes perder de recetas riquísimas. Y ahora vamos, pues, a partir el famoso pastel. Le voy a quitar un poquito de aquí. Unas dos pedacitos. ¿Verdad? Y lo voy a partir de esta manera. Ay, Dios mío. Me agarre confesada. Pues, amigas, aquí estamos. Listas para probar este riquísimo pastel. Mmm. Miren. A mi gusto quedó. Sabroso, mujeres. Mmm. Espero que te ha de todo su agrado de ustedes. Sé que lo va a hacer, mujeres. No me envidien. Miren, esto es algo fácil de hacer. Así es que no anden con esas cosas, mujeres. Ustedes acérquense a la cocina de Leti. Acérquense a la cocina de Leti. Que juntas vamos a aprender a cocinar muy rico para nuestra familia. Hasta luego. Bye, bye. Bye.